... Diputada, tiene la palabra. Presidente, la cuestión de privilegio va hacia su persona. Y yo lamento profundamente lo que está ocurriendo en esta sesión. Lo lamento porque de lo que se trata, Presidente, es de no entender que somos un poder del Estado. De creer que porque es oficialismo, es la callo del Poder Ejecutivo Nacional. Lo que ustedes están haciendo en estos cuatro años de gobierno, señor Presidente, yo no lo he visto jamás. Y he visto humillaciones en esta casa. He visto actitudes de humillación hacia la investidura de los diputados en otras oportunidades. Pero que lisa y llanamente usted se siente sobre la llave de esta casa y no la abra, no lo he visto jamás. Con ningún Presidente. Se lo hemos dicho al momento de elegirlo, Presidente. Lo único que le pedimos es que abra el Congreso. Lo único que le dijimos es que más allá de sus cualidades personales, usted tenía una obligación con todos nosotros. Y más que con nosotros, Presidente. Su obligación es con el pueblo de la Nación que nos puso en estas bancas. No estamos acá porque sacamos un aviso clasificado y aparecimos sentados. Usted lo que está haciendo es vulnerar lo que el pueblo quiere decir. Porque en cada una de nuestras bocas, en nuestras pequeñas o grandes representatividades, están los votos que nos sentaron acá. No está el país en condiciones para que ustedes se den el lujo de tomarte esta actitud antirrepublicana. Y después van a los programas de televisión y se llenan la boca hablando de república. ¿Saben lo que es la república? La división de poderes. Eso es lo que distingue a una república. Y en situaciones sumamente adversas, y aguantándose cualquier discurso. Todos los gobiernos, desde la democracia hasta acá, han abierto las puertas de este recinto para que se discute, se vote, se gane y se pierda. Usted no puede, señor Presidente, seguir mostrándonos a nosotros, cobrando ingentes sumas de dineros mientras no hacemos un carajo. Porque el pueblo está con problemas, por si no se dieron cuenta. Tenemos algunos problemitas que quizás, si quieren, los podríamos empezar a desandar en esta casa. Porque, señor Presidente, sabe lo único que nos está faltando. Además de esta historia humillante de que la política económica de este país esté signada por la revisación y las instrucciones del Fondo Monetario Internacional, que es no permitir que el Congreso funcione. Ustedes han hosturado todas las comisiones. ¿No les da un poco de vergüenza? ¿No tienen algún pariente que les dice lo bien que viven sin laburar? ¿Nadie les reclama nada? A mí sí me da vergüenza. A mí nunca me pasó que me avergonzara mi salario. Porque venía acá, trabajaba y trataba de honrarlo. Desde cualquier lado, aún desde un lugar criticable. Pero estaba trabajando. No podemos seguir sin trabajar. No podemos seguir cobrando lo que cobramos. El país está en crisis. Nuestros maestros, nuestros obreros, nuestros pequeños y medianos empresarios, nuestros comerciantes. No se merecen que este Congreso tenga el presupuesto que tiene. Damos vergüenza, a pesar de la sonrisa socarrona de los que creen que la política se maneja por las redes diciendo estupideces. Damos vergüenza. Dan vergüenza. Dan vergüenza. Porque los que se llevaron la llave a balcarse sin cuenta son ustedes. Yo lamento que además, señor presidente... Diputada. Yo lamento, señor presidente, presenciar de la manera en la que su palabra se ha devaluado. Lo lamento profundamente. Porque lo considero un dirigente político de valía. Y lo que está pasando hoy acá es que indudablemente tiene más peso valcarse sin cuenta y el señor Peña que quien nos representa sentado ahí y que es el presidente de todos nosotros ha acordado con los bloques de la oposición. Lo lamento profundamente, presidente. Por usted en lo personal, pero por la democracia fundamentalmente. Gracias. 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 Gracias.